Y con una inversión que supera los 78 millones de dólares, la planta de procesamiento de gas Incahuasi efectuó ampliaciones e incrementó su capacidad de producción de 8 a 11 millones de metros cúbicos por día permitiendo que la producción nacional ascienda a 58 metros cúbicos. Aquí terminan 4 o 5 meses, un aplauso para el hermano alcalde. Y van llegando obras porque hemos mejorado la situación económica del país. ¿Cómo mejoramos? Cambiando la matriz económica. ¿Y en qué consiste eso? Primero, la modificación de la ley de hidrocarburos. Y segundo, con la nacionalización. 2005-2006. A partir de ese momento, cambia la historia de Bolivia. Ahora tenemos un Estado con soberanía e independencia. Tenemos un pueblo con dignidad, pero también con identidad. Recordemos el pasado. Solamente un dato a las nuevas generaciones, a los estudiantes. Cuando estaban privatizados, me acuerdo perfectamente, en Cochabamba, la referencia de Vallehermoso. Eran de los brasileños. Enflameaba la bandera de Brasil. Y los gerentes, los expertos, los máximos autoridades, eran brasileños, eran extranjeros. Y los profesionales, petroleros, bolivianos, así como porteros, técnicos, de abajo. Y si quisiéramos revisar, empresa por empresa, o campo por campo, los gerentes, los extranjeros. Queridos estudiantes, revisen la historia de tiempos de la privatización. Y aquí el ministro de Educación, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, en tiempos de privatización, casi 20 años, ¿cuánto era la renta petrolera para el departamento de Santa Cruz? Y aquí el ministro de Educación, ¿cuánto era la renta petrolera para el departamento de Santa Cruz? Después de que nacionalizamos, 2006 al 2018, 2.966 millones de dólares. Gracias.